Reacción de Maillard Reacción de Maillard Reacción de Maillard Fue estudiada en profundidad a principios del siglo XX por Louis Camille Maillard, un médico y químico francés que logró describir y detallar la reacción química. Recordemos que su definición en la cocina es la respuesta a las reacciones físicas y químicas que se producen durante los procesos de las preparaciones. La reacción de Maillard se designa a un conjunto complejo de reacciones químicas que se producen entre las proteínas y los azúcares que se dan al calentar los alimentos o mezclas similares como por ejemplo una pasta. Se trata básicamente de una especie de caramelización de los alimentos. Es la misma reacción la que colorea de marrón la costra de la carne mientras se cocina al horno. Las responsables de esto son la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro, además de diferentes compuestos aromáticos y sabores existentes en algunos alimentos. Por ejemplo, el color tostado del exterior de las galletas genera un sabor característico el caramelo elaborado de la mezcla de leche, agua y azúcar, también llamado toffee, el color marrón en el pan al ser tostado, el color de los alimentos tales como la cerveza y el café, el sabor de la carne asada y de las cebollas cocinadas en un sartén cuando se empiezan a oscurecer. Empleo en la cocina Cuando se cocina lentamente un conjunto de verduras y se le añade un alimento con contenido proteico, aparece la reacción de mayar. Esta técnica requiere alimentos de buena calidad. El resultado final es la generación de una concentración de sabores y un tostado superficial del alimento, consiguiendo efectos muy sabrosos. Es muy importante que la intensidad del calor emitido sea directamente proporcional al grosor de la pieza calentada y que éste se aplique durante el tiempo justo para no llegar a quemarlo ni resecarlo por exceso de cocción. Esto produce efectos nocivos. También puede reducir seriamente el valor nutritivo de los alimentos cuando estos son sometidos a tratamientos térmicos muy altos. Esto es debido a la destrucción de aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo y a la formación de compuestos tóxicos y antinutritivos. Factores que influyen en la reacción de mayar Tiempo y temperatura de cocción Al aumentar el tiempo de cocción, aumenta la intensidad de la reacción. Los aromas generados también dependen de la temperatura y tiempo de cocción. Actividad de agua Los alimentos de humedad intermedia con valores de 0,6 a 0,9 son los que más favorecen esta reacción. Una humedad menor no permite la movilidad de los reactivos. Una humedad mayor ejerce una reacción inhibidora ya que el agua diluye a los reactivos. Vamos a hacer la lechazada para poder representar la reacción de mayar Buenas, soy Gustavo y acá les voy a presentar los ingredientes. Para la lechazada vamos a necesitar esencia de vainilla, canela, naranjas, huevo, azúcar, y leche. Hola, soy Daniel. Hola, soy Gustavo. Y nosotros vamos a proceder a hacer la preparación de leche. La primera que tenemos que hacer es vestir un litro de leche en un recipiente paquete. A continuación vamos a vertir 6 huevos. Lo vamos a vertir con la leche y lo vamos a mezclar. Bueno, a partir de la mezcla de leche con huevo, la dividimos y la vertimos en 3 distintos los siguientes, los cuales uno posee vainilla, otro posee canela, y otro naranja. Bueno, ahora con 200 gramos de azúcar para un litro de leche, lo echamos en una ollita y lo dejamos a fuego medio hasta que se derrita para poder hacer el caramelo. Luego de unos 4 o 5 minutos, como pueden ver, la azúcar ya se está empezando a granular y a disolver. Luego de unos 2 o 3 minutos más, podemos ver que la azúcar ya se derritió completamente. Una textura más o menos así. Y ahora agregaremos el caramelo en la base. A continuación, vertiremos la mezcla de leche con huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La granja fue la más preferida porque tiene un total de 3 muy buenos, 9 buenos y 3 regulares, mientras que la leche asada de vainilla compite con 4 muy buenos, 5 buenos, pero con 6 regulares. Y luego la leche asada de canela fue la más promedio, con un total de 8 buenos y 6 regulares. A pesar de la poca presentación que tenían las leches, quedaron en lugares distintos de los que pensábamos, como la de vainilla, que es la que es menos apetecible, quedó en segundo lugar por preferencia. Mientras que la más presentable, la cual era la de canela, quedó en tercer lugar según el sabor que tenían. La reacción de Maillard se pudo apreciar cuando retiramos del horno los pequeños recipientes y se pudo apreciar que por encima se concentró una capa de azúcar, la cual, al combinarse con la leche, formaron una costra que pone resistencia y a la vez ésta desprendía un buen olor. Logramos representar la reacción de Maillard tomando en cuenta el tiempo y las temperaturas indicadas para cocinar nuestra leche asada, la cual la cocinamos durante 54 minutos aproximadamente a fuego medio.